como es pastel y no es carbón se difumina como más rápido como más es más chula para difuminar muy bien gracias por su opinión chicas miren ahora vamos a observar a la profesora en el acto que está haciendo ella está tomando medidas y proporcionando esa medida que toma en la foto que la tiene al ladito de la hoja de dibujo las va trasladando a la hoja de dibujo si gracias noten esas medidas que está dividiendo es que tomó la medida de la cabeza y le hace estar movilizando hacia abajo que acaba de hacer ahí ustedes pueden ver ese círculo que ha trazado ahí que es la cabeza la cabeza y porque la hizo en el segundo espacio y no en el primero a ver maría porque en la posición en la que está la bailarina los brazos están como elevados por ende pasan la cabeza se están más arriba por ende ella como que delimito en donde está por ejemplo ok de aquí 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 van como que el brazo así y entonces acá comienza la cabeza muy bien excelente esa es la razón por la que la cabeza no está en el primer espacio porque es que los brazos están extendidos hacia arriba muy bien y ahí está noten que la columna el tronco no es recto sino que está formando una curva porque sacó el pecho hacia afuera y tiene una posición una postura muy muy tensa muy tensa ha tensado ha tensado el tronco echando para delante el pecho a la vez que las piernas están apoyando de puntillas todo el cuerpo noten que el dibujo es bien no se ha dado nada de detalle aún sino es captando en trazos geométricos sintetizado exactamente usando una barra de carboncillo está trazando la cabeza localiza 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 rápidamente las articulaciones las rodillas la pelvis la pelvis el hombro sequo el hombro miren lo rápido que ha esbozado la figura correcta una paz la es Dejame que me mire una boca y déjame así. Todo en general, se necesita como una base, o sea, todo tiene que comenzar mediante una base, una idea de lo que se quiere ejecutar y se supone que las cosas no se hacen por rápido. O sea, si tú quieres hacer algo bien, que quede profesional y que estés satisfecho con eso, entonces tienes que tratar de procurar de que lo que estás haciendo es lo definitivo. Si nos vamos directo a lo que es como que la silueta en sí, los detalles y todo eso, es muy probable que no nos quede como las expectativas que nosotros teníamos. Sin embargo, si tenemos ya una base planteada y está como que es lo definitivo, entonces mediante eso sí podemos proseguir con nuestro proyecto y que quede bien. Bien, muy bien. Excelente. Por eso las ventajas de hacerlo así. Muchas gracias. Vamos a seguir viendo a la profesora. Gracias por tus aportes. Realmente así es. Hay muchas formas de trabajar, de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto. O sea, ya yo tengo ese boceto y ahora yo lo rayo y convierto eso en otra cosa. Hay muchas formas de uno hacer arte. Todo depende de cuál es tu, qué es lo que tú quieres mostrar, qué es lo que tú quieres transmitir. Pero pienso que un planteamiento de las ideas básicas, en el caso del realismo es sumamente importante, el estudio. Bien, esas líneas, saber dónde van, fíjate, las de guía se borran. Pero yo sé que esa área tiene esa amplitud, ese largo, ese ancho. Entonces, nada, ahora voy a ir después del boceto inicial a hacer las sombras brevemente. No tengo que capturar cada detalle, pero sí los gestos. En este caso me gusta el trabajo gestual. Para que a pesar de que ella es puro plomo, se sienta como una pluma, que es la expresión que ella intenta hacer en el baile. Que quede bien, suelta. A veces no importa que ustedes no entreguen un trabajo terminado. En este caso, lo que nosotros queremos ver es que ustedes sepan proporcionar, que es la lección número uno. Proporción, luz y sombra. En el caso de figura humana, las proporciones del cano femenino, masculino. Y la parte gestual, que es donde tú capturas la esencia de esta persona. Así es. Porque la figura humana, señores. Se requiere mucha observación. Así es. No tengo como Gabriela va trazando el contorno del traje de bailarina, que es negro, va de una vez difuminando el contorno de los muslos. Voy buscando los dedos limpios para borrar las líneas de guía. Noten la pulcritud que tiene ese dibujo. No he usado borra. No, si cojo una borra lo ensucio. Realmente se daña. La misma mano me seco los dedos y él absorbe eso juntito. Claro, tenemos el temor de que en el futuro se conviertan en manchas de grasa. Así que tienen que tener sus manos limpias. Bien. Bien. Entonces ya, esto no hay que hacerle mucho. Si ya le quiere poner algo más en la mano, los detalles, le recomiendo un carboncillo de lápiz de punta fina. Para mí esto es muy importante, esas zapatillas. Y lo más bello que podemos hacer con el carboncillo sobre el papel gris, es también buscar un lápiz blanco. Es el que yo tengo en mi casa. Y es ahí la ventaja. De dibujar con tablero. Le facilita muchísimo la labor de dibujo. Evita que uno haga un dibujo erróneo por la perspectiva engañosa. Tiene una vista general de lo que está haciendo. Las manos libres. Más fácil evitar ensuciar el papel accidentalmente. Sí, la clave del carboncillo es la espontaneidad. Así es. 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 Este moldeable es muy práctico porque no te deja residuos ni rayones. así que cuando trabajen así con el carboncillo esa es la que yo les recomiendo y bueno, por ahora está listo tremendo, tremendo señores ah no, perdón eso y ahí está, ahora sí bueno, ese es dedicado para ustedes con mucho cariño señores, muchas gracias